Caminando de Culenco a Pemuco yo voy Con mi manco, mi guitarra y mi acordeón Dejo atrás viejos caminos que un día recorrí Con una garrafe tinto y en el bolso una perdí Culenco ron, Culenco ron, Culenco ron Conocí una gringa dentro de un boliche Que tenía chañaca en el que te dije Esa gringa era, era como el tordo Con las patas flacas, con el puto gordo Nunca el rancho de Culenco podría olvidar Cuando muy de mañanita comía los chanchos y bagdad El desayuno que mi negra preparó Ají caliente con manteca y un poco de ajo Culenco ron, Culenco ron, Culenco ron Culenco Row Culenco Row Y ahora Culenco Row Sound, 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 sound Culenco Row Sculenco Row Sculenco Row Sculenco Row Toda la noche Juntito los dos Juntito los dos Sculenco Row Sculenco Row Sculenco Row Toda la noche Juntito los dos Juntito los dos Sculenco Row Cuando llegaba el verano Caminaba hasta el río Con mi manta, mis hojotas Y en el dedo un sabañón Me vayaba en la mañana ¿Qué podría a mí creer? La cabeza con Quillay Y las patas con Popeye Culengorrao 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 culen gorro, culen gorro, culen gorro.